I love the sun, I love the sun, I love the sun, I love the sun, I love the sun Una parte de mí no te quiere soltar, pero la otra no está convencida Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad, entre un verano y toda una vida Tú me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no veo Yo estaba esperando algo distinto, será mi instinto el que me falló A veces somos, a veces no, un día es odio, otro es amor Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre me va a caer Entre un te quiero y un nunca más, entre la espada y la pared cuando no estás Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a perder Más de lo que aposté Más de lo que aposté Más de lo que aposté No quiero conformarme con amarte así Entre tus brazos y tus manos míos En medio de un te quiero y te olvido, dime que gano con amarte así Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna Me regalaste, solo me dejaste Mil dudas y más de veces noches a oscuras que no llegaste Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna Me regalaste, solo me dejaste Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna Me regalaste, solo me dejaste Tú me dejaste la luna y de tantas estrellas ninguna No, no, no No, no, no Tú me vas cambiando las señales Rompes mis planes y así no vales Yo estaba esperando algo distinto Será mi distinto el que me falló A veces somos A veces no No, no, no Y la razón, la razón Yo no la conozco Pero contigo se... A veces no When I was younger I kinda liked A girl I knew She was mine And we were sweethearts That was them But then it's true I'm in love With a fairy tale Even though It hurts Cause I don't care If I lose my mind I'm already cost Every day We started fighting Every night We fell in love No one else Could make me sadder But no one else Could lift me high above I don't know What I was doing When suddenly We fell apart We fell apart And nowadays I cannot find her But when I do We'll get a brand new start I'm in love I'm in love With a fairy tale Even though It hurts Cause I don't care I don't care If I lose my mind Don't try to beat the front 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 Don't try to beat the front